El establecimiento Terrazas del Rinconcito se encuentra en Masunte, a 300 metros de la playa El Rinconcito. La playa Masunte está a 400 metros. Algunos alojamientos disponen de terraza y diagonal o balcón. También se proporciona cafetera y nevera. La ropa de cama está incluida. El establecimiento Terrazas del Rinconcito cuenta con terraza. Punta Cometa se halla a 600 metros del establecimiento Terrazas del Rinconcito. El aeropuerto de Bahías de Huatulco es el más cercano y está a 34 kilómetros de Terrazas del Rinconcito. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.